Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo sacar la tarjeta SIM de tu TSEO 40S-100. Bueno, por lo primero que tenemos que hacer es entender dónde está la bandeja. En este dispositivo la bandeja está aquí más arriba a la izquierda, como vemos está aquí. Aquí ahora pongo en horizontal, vosotros también podéis hacer esto. Después de eso tenemos que coger una llave extractora, como una pincha, y mantener presionado a este pequeño agujero. A ver, presionamos hasta que se salga un poco la bandeja. Cuando ya ha salido, cuando ya vosotros habéis escuchado este ruido, pues entonces sacamos ligeramente. A ver, ligeramente tenemos que sacarlo para no estropear nada. A ver, sacamos. Aquí tenemos nuestra tarjeta de SIM. Y solamente para sacar nuestra tarjeta SIM o tarjeta de memoria, tenemos que presionar por abajo, hacia arriba. Bueno, a ver, hacemos como yo. Y así de como es fácilmente, hemos sacado nuestra tarjeta SIM de nuestro dispositivo. Y aquí insertamos nuestra bandeja, nuestro dispositivo. Muchos que apagaron este video. Dejadle un me gusta en el comentario. Hasta la próxima.